El transporte público en las ciudades está diseñado con grandes autobuses y líneas fijas, lo que consideramos que es más una infraestructura que un servicio. En Shuttle el usuario solicita mediante una app su origen, su destino y el sistema lo que hace es buscar el vehículo que se adapte más a su ruta, de forma que las rutas no están predefinidas, sino que se confeccionan a medida que los usuarios las van solicitando. Shuttle lo que permite es ofrecer un servicio mucho mejor a menor coste. Esto hace que líneas que actualmente tienen muy poca demanda puedan ser mucho más atractivas para los usuarios, aumentando el volumen de gente que las utiliza, manteniendo los costes o incluso reduciéndoles para el operador y para el municipio. Shuttle nos ayuda a resolver dos casos típicamente problemáticos del transporte público. Una son las zonas de muy baja densidad y la otra son en aquellas zonas con más densidad urbana, los servicios de alimentación a otros transportes más potentes como el tren, el metro o los autobuses de alta frecuencia. Aunque la sociedad tiene claro que el coche es la causa directa de muchos de los problemas urbanos, el uso del automóvil se ha introducido de tal manera en nuestras vidas que para muchos parece inevitable vivir sin él. En Shuttle queremos ayudar a reducir el uso del coche privado en nuestras ciudades en un 10% durante los próximos cinco años. Para conseguir este reto ofrecemos nuestra solución a gestores municipales de movilidad y operadores de transporte urbano. Queremos trabajar con las ciudades y para las ciudades de una forma innovadora y eficiente con el objetivo de acercar a nuevos usuarios a un transporte público más flexible y personalizado. En Shuttle hemos desarrollado una app para el usuario, una versión en Android y una en iPhone. Hemos desarrollado la app para el chofer, básicamente es un sistema de navegación. Además hemos desarrollado el sistema central que enlaza la comunicación entre las apps y que se comunica a la vez con el sistema de algoritmia que es el que realiza los cálculos para ver cuál es el vehículo que se le asigna a cada uno de los pasajeros. Nuestros algoritmos realizan un cálculo en dos o tres segundos y son capaces de dar una respuesta muy óptima y asignar el vehículo más adecuado a la ruta solicitada por el usuario. Hemos desarrollado Shuttle de forma que sea muy fácil de implementar. Cuando queremos empezar en una nueva zona podemos integrarnos con los servicios que ya existían, con sus métodos de pago y con los vehículos. Lo único que tenemos que hacer es formar a los choferes y poner a disposición de los usuarios las aplicaciones que hemos desarrollado.